no se vea vean, no se vea Vamos para con Adrián Que va a ser algo La comidita Y ya nos cambiamos ¡Ea! 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 ¡Qué lindo! Oye, ¿y la puerta está cerrada? Hola, hola, buenas tardes Bienvenidos a otro vlog Mi nombre es Norma Para los que no me conocen Antes que nada, no olvides suscribirte al canal Si no estás suscrito Activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos Pero si no te llega la notificación Recuerda que subo videos todos los días Para que no te pierdas ninguno No olvides comentar tu emoji favorito Ya sea por aquí, por Instagram o por Facebook Que ya sabes que te dejo los links directos En la cajita de información Para que vayas y me sigas por allá Y ahora sí que comience el vlog del día de hoy Pues sí, les digo buenas tardes Porque ya van a ser las 3 de la tarde Me levanté un tarde Estuve editando el vlog del... Bueno, de la semana pasada Y... Sábado y domingo Sí Y... Pues sí Los terminé Subí uno Publiqué uno también en la mañana Que fue el de las compras Las últimas compras ¿Qué más? La puse medio a limpiar el cuarto Que ya ven que ayer dejamos todo el tiradero Por todos lados Que ya sacamos una cosa y a otra Y ya saben Tiradero que se hace Cuando uno va a salir Y vas a una fiesta Que no quieres como que preocuparte Si dejas Simplemente quieres agarrar lo que necesitas Y pues sí En eso andaba También medio recogí aquí la sala Me faltaron estas cachuchas Que no sé si son de Jorge o del cuñado Así que... Pues sí Y nada Me estaba también haciendo de comer No hemos ido al mandado De hecho íbamos a ir el sábado Y... Pues no fuimos El domingo Y... Pues tampoco Porque fue pues la... La confirmación de Ashley ayer La semana pasada no fuimos Porque... Pues ya saben También íbamos A traer algunas cosas para... De comida Y pues resulta que me empeoré Y fue cuando fui al hospital Y pues ya tenemos dos semanas Así que como que no hay muchas cosas que hacer Y... Ahorita estaba haciendo la carne Que sobró del viernes No, el sábado El sábado que estaban haciendo este carne allá afuerita ¿Se acuerdan? En el vlog Pasado, pasado Este... Ya apenas lo estoy haciendo Este... Nomás la piqué Ya está basada Ya nada más Pues para calentarla Eh... Con... Hice una ensaladita de leishuga Con apio Eh... Elote Mmm... Cebolla Y creo que es nada más Hice unos... Ah... Bueno déjenme se los muestro Tengo un tiradero Pero bueno Unos chilitos de árbol Y unos chilitos de... Acá todavía no empiezo a limpiar Eh... Vean Unos chilitos toreaditos Y de estos también de árbol ¡Ay! Es mi delirio Y acá vean Acá está la... La ensaladita Eh... No tiene mucho Pero siento que está bien Estos chiles quedaron del otro día La salchicha también Ah... Y aquí está pues el... Los huesitos que le quité a la carne Que pues ya la tengo por acá Y ahorita ya tengo hambre Estoy esperando a ver quién llega Para poder comer Yvonne No llega Este... Jorge ahorita le estuve... Me estuvo mandando mensajes Y tampoco ya la última Ya no me contestó Si... Si ya viene O se va a tardar ¿Qué más? Ah... Pues nada Es todo lo que tengo por ahora Así que... Pues nada Ahora me los veo En un ratito No sé si voy a comer Antes de que llegue Cualquiera Vean mis pelos Ni siquiera me... Eh... Peinado Así como me levanté Haciendo Lo único que traigo Nuevo Es como Que ya ando Vean Con vestidito Hoy está súper bonito el día Supuestamente iba a llover Iba a estar nublado Y yo ando con mi vestidito Súper cómoda Que ya extrañaba Mis vestiditos Porque Pues los amo Y pues sí Así es como ando ahorita Eh... Falto medio producirme Pero bueno Ustedes ya saben Me conocen Es mi día a día No todo el día Ando maquillada No todos los días Me quiero maquillar Como que quiero Este... Descansar De tanto glamour No Eh... Pero pues sí Eh... Nos vemos en un ratito ¿Ok? ¿Es que se nos antoja algo? Y que mi amor Se le ocurre ir a la tienda Porque No hay muchas cosas Es que traigo vestido No me ha peinado Vamos a la tienda Vamos a la tienda Bueno y se viene burlando De mi chamarra Eh... ¿Qué es lo que lo me manda a ver? Ay Ay Pues ya Vamos a empezar La lista Tú sácatelo ¿Cómo la nalgas? ¿Y? Bueno ya ¿Cómo sacártelo? No Ahora trae chiquines Trae lo vestido Ay por qué Bueno pues ya ¿Ya empezó la lista? Mayoneza Se me hace que sí hay ¿No? Sí hay ¿Qué chápezo hay? No ¿Qué chápezo hay? Que chápezo se acabó Y... Esta Ya lo he Lo he Estás Estás los tres bancos es especial que todos los días es un chico pero que tiene que ser tan rico si está rico chico está sin oleazo no se crea el amor es chorizo y 12 quieres albondegas agarra la o no si para los limones no hay se le llevó tu queridísimo ya llenamos el carrito todavía no vamos a la verdura pan de artesano no de aquel ya llega rojo de granos una bolsa gol que se llenó de agua no trajiste las tapaderas que ya está lloviendo no trajiste las tapaderas no quien agarro los galones yo boni tiene la culpa que no trajiste las tapaderas no trajiste las tapaderas no trajiste las tapaderas pobre ingrato y querías más dile es lo que quiere es lo que quiere es lo que quiero ahorita que se me afloque todo me almorgo a ver lea la lista a ver si si trajo lo que debería vamos a traer poquito y llenamos el carro le tomo una foto con tu troca primero troca nueva ajá ay dios que así o no todo pues lo que estaba ahí si ok bien ay pues yo lo hacía en la casa como dan las cosas no por el agua no ah por el agua no pues así ya no ya que mi amor se lleno este negocio se acomoda todo levantado y tengo sueño pero bueno pues ya terminamos según de acomodar no nos cabe nunca siempre dejamos aquí y puse el cilantro puse el cilantro aquí para que se seque arriba de unas toallitas no tiraste la bolsa que dejé aquí era? si ay pues era para echar mañana el cilantro ay bolsito osito pues bueno ya ahora si te vas a hacer serían? si también traje a donas piojo no quieres donas? piña ya estaba dormido jorge ya se fue a ver la tele hola 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 no te juntes con esa chusma jajaja mi amor que esta viendo un remedio para la... la rodilla ay no ya vamos a dormirnos mis lentes mi teléfono me tengo que quitar el protector para poderlo cargar en el en la ruedita, no sé si se las mostré acá está no ven el tiradero de Jorge tiene siempre muchas cosas tiradas me agarré este que se carga ahí ven ahí está pero ahorita nomás estoy terminando de ver un video y pues ya nos vamos a dormir ya, ahí traigo las veces porque como Jorge estaba viendo la tele, yo estaba escuchando el video aquí y pues nada, gracias por acompañarnos nos vemos en el vlog de mañana y pues sí, espero haber grabado lo suficiente y estar grabando así este ya les mostré como me fío al último la tienda, nomás me puse la chamarra la chamarra de mezclilla me encanta me la he estado poniendo mucho, a ver si les pongo una fotito y si no vayan a instagram ahí ya saben que están siempre mis looks y pues nada bye mi amor ¿cómo estás? uy, ups viene muy sexy me miraron los cuadritos oh sí, tú vienes muy sexy buenas noches ¿sí se va a hacer el remedio o no? no ¿no le gustó? no lo voy a hacer tres veces al día voy a recabar con los huevos Jorge ya te miré que te estás cambiando ¿por qué me andas mirando? pues tú ¿por qué te estás descambiando enfrente de la cámara? ¿eh? ¿tú por qué te descambias enfrente de la cámara? estoy acá al lado de la cama ¿quién me miró? pues yo no, mira ni me vistes ok bye buenas noches voy a acomodar también mi closet no, no, no ahorita quiero acomodar como esta esquina que es la ropa primero y después el maquillaje porque les voy a mostrar más o menos cómo va quedando ya es otro día el día de ayer ya no hice nada prometido simplemente pues me la pasé estos dos días en este closetcito y en este cajones de Jorge pues